Nairo Quintana pega primero y muy duro entre las huestes de Escarabajos al coronarse campeón del Tour de la Provence. El colombiano se coronó tras ganar la última etapa que finalizó en un puerto de primera categoría. Integrante del equipo de K.A. Samson, Nairo se coronó campeón tras derrotar en la subida a todos sus rivales. Juliana La Philippe se ubicó segundo en la clasificación general individual a 27 segundos.